En la anterior crítica de cine hablamos de la película Tras la Tormenta la cual obtuvo una criticación de 8.7 ¿Cómo le dirá la película de esta ocasión? Y tenemos un nuevo Spider-Man, ¿qué tal estuvo esta nueva película? Pues vamos a verlo así que vamos a comenzar ¡Critica de cine! ¡Que muy gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World! ¡Gandhi World! Y en esta ocasión hablaremos de la película Spider-Man de Regreso a Casa El joven Peter Parker o Spider-Man empieza a explorar su nueva identidad como superhéroe Emocionado después de su experiencia con los Vengadores Peter regresa a casa en donde vive con su tía May Bajo los ojos vigilantes de su nuevo mentor Tony Stark Peter intenta volver a su rutina diaria normal Pero sueña con demostrarse a sí mismo que puede ser mucho más Y cuando el buitre emerge como un nuevo villano Todo lo que Peter considera importante estará en peligro Dirigida por John Watts es una película de acción, comedia, ciencia ficción, aventura De superhéroes producida por Marvel Studios y Columbia Pictures Y distribuida por Sony Pictures Entertainment Teniendo relación con el universo cinematográfico de Marvel Con una historia que comienza cuando la base de los Vengadores fue destruida Y el personaje Adrian Toomes había sido contratado para retirar los escombros Y recoger el material extraterrestre que quedó Pero al llegar la jefa del departamento de control de daños de los Estados Unidos Adrian y su equipo es relevado Por lo que él adquiere ese odio, rencor o motivación para vengarse después Este es el planteamiento del villano Ocho años después vemos los acontecimientos de la película de Capitán América Civil War En donde Spider-Man apoyó a los Vengadores Y ahora en esta película dos meses después nos presenta a Peter Parker Un adolescente de 15 años de edad que tiene que manejar su vida normal en la escuela Y a la vez la emoción por colaborar con los Vengadores Esta no es una historia de origen Aquí relativamente Spider-Man ya domina sus poderes o sus habilidades Y está a prueba por Tony Stark Quien además lo apoya con un nuevo traje y más habilidades Va a llegar el punto en el que Spider-Man y el buitre coincidan Y así generen su rivalidad Con los personajes tenemos que Peter tiene que ir desarrollando una madurez Él es un adolescente y está experimentando la amistad, el enamoramiento, su vida escolar Él tiene un sueño y lucha por conseguir que se haga realidad Y para eso él debe sacrificar cosas Sin dejar de divertirse, ayudar a otros Pero él quiere una misión más grande Con Adrian Toomes o el buitre Él dirige una empresa en la que se desarrolla nueva tecnología Vamos descubriendo más sobre él conforme avanza la cinta Y es en ese punto en donde empieza a adquirir más fuerza Aunque aún no llega a ser el gran villano Tony Stark simplemente es el mentor de Peter No aparece demasiado como muchos pensaban Aunque también se pudo omitir alguna escena y no pasaba nada Él destaca como siempre por el típico humor que genera Está Ned, el mejor amigo de Peter Es un chico nerd que quiere ser el ayudante de Spider-Man Funciona como comic relief Pero la parte buena es que no cae en el peor de los clichés por su aspecto físico Ya que es gordito De hecho esta película tiene un elenco bastante multicultural Y sus personajes son tratados sin discriminación Todos tienen sus momentos e importancia en la historia Con la tía May tenemos a una mujer viuda con su pasado trágico Y se preocupa mucho por Peter Pero en esta película ella es muy joven Lo cual genera momentos de comedia por lo atractiva que es Y algo con lo que en la vida real también se bromeaba Al saber quien interpretaría a este personaje La cinta es bastante dinámica Aunque tiene sus momentos en donde se siente que no avanza mucho la historia Y que podrían quitarle partes Ya que su duración es de casi 2 horas con 15 minutos Pero hay mucho humor Si es una película de Marvel Y hay infinidad de momentos divertidos Se excede en este punto Aunque no es un humor de pastelazo De hecho va muy bien con la historia Y con los personajes Además se burla de sí misma Y sin dar spoilers ¿Cómo se movería Spider-Man con su telaraña En un campo abierto sin edificios? Es una película actual Hay un punto en donde los personajes graban con su propia cámara Como si estuvieran blogueando Incluso juegan a retos de internet YouTube se menciona mucho Pero también hay crítica al sistema En donde los ricos dirigen y los pobres trabajan Está la cuestión del bullying Muy común en películas de adolescentes Y no nos salvamos de momentos poco creíbles Por ejemplo cuando un barco se parte a la mitad Y no sale nadie lastimado ahí Las actuaciones son geniales Bastante naturales Divertidas En lo personal Tom Holland No me decepcionó para nada Yo confiaba en él Yo les dije Incluso se me hizo mejor de lo que esperaba Y se convierte con esto en mi Spider-Man favorito Además de que es al que se le ha dado una mejor actitud Y el que va más con el personaje de las caricaturas Por lo menos Michael Keaton le da mucha fuerza a su personaje Le aporta mucha personalidad Participan también Robert Downey Jr. Marisa Tomei Zendaya Tony Revelory Jon Favro Jacob Batalon Laura Harrier Donald Glover Además está el tradicional cameo de Stan Lee Los efectos digitales son variables Hay partes en donde se nota un poco falso el fondo Se ve un Spider-Man muy de goma Repito, solo unas partes Pero lo que sí estuvo muy mal Fueron unas aves digitales Que sí parecían muy de película de animación Con el diseño de producción Todo se nota más juvenil La decoración El uso del color El vestuario El nuevo traje de Spider-Man Resultó mejor de lo que esperaba A mí me gustó mucho el efecto de los ojos Y es de lo que más me daba miedo Cómo lo iban a resolver El score de Michael Jacky No es destacable Lo suficiente para no distraer nuestra atención Además dentro del soundtrack Tenemos el tema de Spider-Man En una nueva versión Y música de Sia de Milovato En GMT Y la pegajosa Disker Bob de Ramones O si saldrás con ella en la cabeza Entonces tenemos una película entretenida Divertida Juvenil Actual Tal vez no sea una cinta tan impactante Tiene sus fallas Se excede un poco en la cantidad de momentos de humor Y hay situaciones poco creíbles Pero posee personajes carismáticos Buenas actuaciones Varios guiños a los cómics E incluso a anteriores películas de Spider-Man Hay posibilidades de inclusiones futuras De personajes memorables Hay relación con el universo cinematográfico de Marvel Es para pasarla muy bien Así que simplemente relájate y déjate llevar Ya veremos cómo se sigue resolviendo la patria potestad O el manejo de este superhéroe para futuras películas Por cierto hay dos escenas post créditos Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película La cual fue tras la tormenta Y los saludos en esta ocasión van para Alec Gerbal Y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo en los comentarios O en las redes sociales en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World Y gracias por confiar y creer en este canal Nosotros seguimos trabajando y luchando por nuestros sueños Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo a las redes sociales Está el twitter, está el facebook, el instagram, en todos lados Me encuentras como Gandhi World Déjame un comentario y dime que te pareció a ti esta película Si ya la viste o que esperas de ella si no la has visto También comparte tu calificación para darnos una idea de que tanto le gustó al público Y mundo con eso me despido Muchísimas gracias Recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World Y ya sabes que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película ¡Suscríbete al canal!